Si aún no le has comprado el regalo a tu mamá para este Día de las Madres, no tienes excusa, porque aquí en 4 grados norte, Rendebu, ubicado en la calle principal, hay grandes descuentos para ellas. Acompáñenme. Yo me decidí por esta opción, así que el día de hoy me acompaña mi mamá y a ella le van a hacer un cambio leve en el cabello para lucir diferente y recuerda que depende de la personalidad de tu mamá, con grandes especialistas, aquí podrán decidir juntos cuál es el look que más les conviene. Y es una probadita del regalo que pueden recibir sus mamás aquí en Rendebu. Y estoy aquí con mi mamá porque ella ya está lista. Y recuerda que aquí en Rendebu, si tú le regalas el color a tu mamá, te regalan las uñas a Crijel. ¿No es así, mami? Claro que sí, invito a todas las mamás que nos están viendo que vengan a Rendebu a hacerse un cambio de look. Ahora sí, no tienen excusa a todos los hijos y las hijas para darle un buen regalo a sus mamás este día de las madres. Hasta la próxima, chao.